Chegó un momento, Paul Itters, me quedan en este momento, si lo quieren tener, porque va a ser la última, según lo que dijo ella, si no nos mintió, si no nos lo dijo de compromiso, la última. Si no que lo tenga hoy, que sea cierto, que no hable más hasta que tenga al bebé. La última entrevista que va a dar antes de parir, así puso ella en Twitter, es esta, para fuera de rutina, y la recibimos entonces con un fuerte aplauso a Paula Chávez. Hola, Paula, ¿cómo va? Ahora por compromiso me tengo que ir a parir de acá. Claro, ya, ¿viste? Porque va a ser el trabajo de parte en la nota. Claro, cuando cerramos la nota, arranca el trabajo de parte. ¿Cómo andas? ¿Cómo va, Paula? Tanto tiempo, hace muchísimo que no te cruzamos por ningún lado. Así es, y sí, bueno, me tuve que guardar, me tuve que esconder. ¿Pero por qué te escondes? ¿No te sentís linda? ¿No querés que te esconder? No, 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 no me malinterprete, Paul. No, como, a ver, es un momento en el que una también, viste, perdés un poco la movilidad, no podés estar de un lado para el otro como cualquier ser humano, como un corriente. Una es como que pierdo un poco la movilidad, te quedas disfrutando más de tu casa. Claro. Ese tipo de cosas, no, 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 es que me estoy disfrutando, no, ni mucho menos, al contrario. Pero, bueno, nada, me tiro un poco más la cama, viste, esto de empollar, está bueno. Mi pregunta venía porque, viste, que Janina Latorre dijo una vez que las mujeres cuando están embarazadas se sienten feas. O que no es un estado cómodo. ¿A vos te pasa esto o no? Y, bueno, tenés razón, sí. No, tiene razón, sí, poco pasa. A ver, una se siente rara, digo, es mucho el cambio que una sufre en su cuerpo y es una metamorfosis, digo, pero me parece que también es lógico porque una está cocinando un bebé adentro, digo, está haciendo una vida dentro tuyo. Y creo que es imposible poder conservar el cuerpo que una tenía antes. Pero, bueno, yo confío en todas las que dicen que después te va a volver a la normalidad. Y sí, sí, seguramente. Paula, Paula, te quería preguntar, ¿cuánto, en teoría, falta, días, horas, para que salga? Mira, en teoría tengo fecha para el 28 de agosto, pero, bueno, nada, calculando el peso que tiene la edad allá, que es bastante grande y yo qué sé, a partir de la semana que viene pueden hacer en cualquier momento. Ah, bueno, ¿y cómo son estos últimos días? ¿Estás ansiosa? ¿Ya? ¿Sí? Y porque antes uno está como esperando, todos los meses anteriores, es como que estás esperando, por favor, a que no nazca, porque cuando son tan chiquitos, viste, que es peligroso, por más de que después, que uno pasó ciertas semanas, después pueden sobrevivir en incubador, digo, los riesgos son menores, uno está como, viste, esperando que no nazca y ahora lo mismo que crece es que nazca. Cuando ya está listo, ya está en peso, ya está en todo, uno empieza a rezar como para que nazca y empieza como, viste, a generarse cierta ansiedad, porque es así como una bomba de tiempo. En cualquier momento puede empezar el trabajo de parte, en cualquier momento uno puede empezar a sentir esas molestias que se dicen y, nada, es un momento muy, 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 muy loco, muy raro. Paula, ¿cómo andás? Juan Cruz te habla, ¿todo bien? Juan Cruz. Mira, te quiero hacer una consulta, que acá tus fanáticas nos están preguntando de todo. A ver. ¿Qué aspecto de tu personalidad te gustaría que tenga, Olivia, y qué aspecto de la personalidad de Pedro te gustaría que tenga? A ver, de Pedro me gustaría que herida la tranquilidad que tiene, ya paz, porque, viste, que él ante todo es como que súper tranquilo, súper pacífico, y eso me encantaría poder copiarlo yo también, digamos, ¿no? Porque, a veces, en ciertos casos, está bueno, viste, como tener un poco así como la cabeza enfría, yo soy como más polvorita, más acelerada, todo, y él es como que tiene mucha tranquilidad. ¿Colabora, Pedro? Con el tema de las compras. Sí, lo hago, ¿qué es, chicos? Es impresionante. La verdad que te está aportando de diez, porque yo, obviamente, que no puedo hacer muchas cosas. ¿Vos sabés que yo hablé con tu hermana hace...? ¿Cuándo la vimos, Alvaro? Claro, de la academia de la agencia de Multitalon. Ahí la vimos, que está muy linda, tu hermana es chiquita, pero está muy linda. Tranquila, ¿eh? Tranquilita. Ojo, ojo, papito. Espérame porque tiene que poder cortar, ¿ok? Porque de repente esto se queda sin batería y se cortó. No, no, no. Y toda la buena onda que teníamos la tiró a la basura. A ver, con seguridad. No, y me decía que estabas bastante pesada. Vale, también me deja escuchar. ¿Está entiendo? No sé si me lo... Viene acá acá si quiere que la entienda encima. Dice que siempre fuiste mandona, pero que ahora estás pero peor que nunca. Pero vos no querés estar postrada en una silla y nos puede... Digo, yo quiero hacer cosas y me doy cuenta que mi cuerpo no me lo permite. Es desesperante. Es una persona tan activa y tan acelerada como yo. Ahora, recién Juan Cruz te preguntaba qué te gustaría que tenga de vos y de Pedro. Yo te iba a preguntar qué no te gustaría que tenga de vos y de Pedro, tu... ¿Qué no me gustaría que tenga de Pedro? A ver... No, lo bruto que fue en el colegio que repitió. Lo bruto y lo vago que fue en el colegio. Sí, no, es una parte que nuestra hija no se va a enterar. Que su papá repitió tres veces el segundo año. Le vamos a entrar en esta grabación, eh. No se va a entrar nunca en su vida. Se lo voy a dar en mentira muerte. Y de vos. Todo lo que le digan es... No, no, no. Lo quieren entusiasmo. Papá, era... Papá Einstein. Papá Einstein, claro. No, no. No, que no quiero querer... Ehm... 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 Mi amor es a los animales. Mi amor es a los animales. No, pero eso es querer. Yo te digo que no querés querer. Ah, bueno, pará. Antes me había quedado una pregunta. Ah, tarde. Que me hizo Juan Cruz. Gracias. Te agarraste. Te agarraste. Me quieren caer en la carrera. Me quieren caer en la carrera. Me quieren caer en la carrera. Es verdad. Ehm... ¿Y qué no quiero querer de mío? Ehm... Ehm... Y esto que te digo. Lo ansioso y acelerada. Que a veces no encontraron los impulsos. Pero bueno. Viste que a veces uno le juega en contra. Así como ser acelerada. Pero a veces juega a favor también. Claro. Se la psicomotan hiperkinética. No, yo no sé si lo dijiste. Pero ¿quiénes van a ser los padrinos de los chicos? De los chicos. De los libros. ¿De los libros? ¿De los libros? ¿De los libros? Ojo. Ojo que puede ser una premisa. No, pero bueno. No, no. Te digo que cada vez que iba a la ecografía tenía miedo. Que me digan. Ay, mirá. Hay uno más que no te doyía. Ah, sí. No. La madrina va a ser Agostina Pandre. Que es una de mis mejores amigas. Que nos conocemos de chica. Nos criamos juntas. Nuestros papás son amigos desde que ellos tienen 12 años. Ah, bueno. Así que tenemos fotos juntas en el Moisés, prácticamente. Y el padrino va a ser Federico Paz. Que es uno de los mejores amigos de Pedro también. Y Pedro es el padrino de su hijo Manu. Así que... No, tenemos de los padrinos elegidos. Gente de la vida de ustedes, no de la televisión ni del medio. Gente de nuestra vida, sí. Gente de nuestra vida. Todo pasa por la vida también. No está en la tele. Claro. Sí, sí, por eso. No. No, Marcelo Tinelli. Y... 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 Bueno, eh... Paula, sí. Te hago una... Te hago una pregunta que nos está preguntando acá. Es como que vos, porque usted escucha cerca y a Pampito lo me encerraron en el baño. ¿Viste? No, porque... Es como un caño, Pampito. Está portando muy mal y no lo podemos condenar. No, es que no. Porque me veo un retardo desde el ensayo que hable al micrófono y yo le corro. Es como que se escucha en un caño. Bueno, está bueno. Está bueno para... Para... Para ver si... Para tomar nota. Para tomar nota. Hasta que nos acostumbremos un poco, digamos. Lo vamos a atar. Te hago una consulta que nos hacen acá en Twitter. ¿Cuál fue el antojo más raro que tuviste? Pepino. 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 Y un día se me dio por comer. Quería comer pepino con la ensalada. Ensalada de tomate y pepino. ¿A qué hora? Y lo mandé a las doce de la noche en Carlos Paz. Lo mandé al productor, un genio, la verdad, que grillo. Me ha consentido durante toda la temporada en Carlos Paz haciendo viaje locura. Me consintió los... Los... Los antojos. Y fue a comprar pepino a una verdadería en Carlos Paz. Carlos Paz genio. Que estaban abiertos. No sé cómo una verdadería funciona. Doce de la noche. Y la particularidad es que no me lo dio. Sino que me lo empecé a esconder por todo el escenario. Entonces yo en los cajones. No, no, no. No, no, no. No, no. No fue esa intención, te juro. No. No fue esa intención, te juro. No. Sonó horrible. Horrible sonó. Primero era una mujer embarazada. Era madre, por favor. No, sin beso y cara. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué te dio asco? ¿Algo que te gustaba? ¿Qué deciste? ¿Vos empezó a dar asco? ¿Arcado? Yo... No voy a parar de comar. No puedo parar de comar. Es como que todo me gusta, todo me... Todo lo que no me gustaba, me gusta. Y lo que me gustaba, me sigue gustando más. ¿Y por lo dulce no se te dio? Por todo se me dio, por todo. Tengo momentos. Tengo momentos en los que me dan ganas de comer dulce, salado. Es como uno que agarra como una desesperación por la comida. ¿Cuántos kilos se engordaste? Bueno, no se preguntan. No se preguntan. Lo justo es innecesable. 9 kilos como se recomienda, no. No. Más. El doble tampoco. Ahí, bueno. O más o menos. Claro. ¿No son 9 kilos? Sí, los dos dígitos. El despasadito de los dos dígitos, me parece. Eh, sí, sí, obvio. 12, 12, más o menos. ¿Cómo? 12 kilos. No, no, no. Más o menos. Más. Más. ¿Seguro que no hay 12 ahí adentro? ¿Cuál es? Todo uno dice, pero ¿qué? No sé si notas. Sos pura panza. Bueno, gracias, gracias. Digo yo, ¿viste? No. Porque con esto de 80, uno puede distribuir mejor. Claro. Después engordé 23 kilos. ¿Y a 23 kilos? Sí. ¿Y de cara cómo estás? Porque hace mucho tiempo. Sí, lo hacen chapí. Tengo la garilla ancho, ancho de cada pómulo y la boca que parezca de Don Kennedy. Sí. Pau, Peter está comiendo la partulla, viste, que a veces se mimetiza en el embarazo. Sí, 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 sí. ¿Y también igual a vos? Los gins del año pasado, los gins del año pasado están colgados con la ropa que ya no entra más. Y estamos usando... Y bueno, pero pasa también un poco esto. Bueno, después tendrán tiempo de ir bajando los gastos. Sí, pero usted es que viene a parir y supuestamente dice que amamantando se te consumen, viste. Claro. Él no sería trotar o algo porque no sé quién lo consumirá él. O comienza una dieta estricta a los dos, viste. Bueno, igual vos te tenés que seguir alimentando cuando le tenés que dar de comer. Sí, totalmente. Pero bueno, nada, uno viste que capaz que controla más la ansiedad y empieza a comer un poco menos. Claro. ¿Y Pedro dónde está ahora? Pedro está viendo el partido de Racing. No me lo pasé viendo el fútbol todo el día. Así que me faltan que me vi todas las ligas, todos los A, B, C, que había en el campeonato. Sufrí, casi podía parir con el partido independiente contra el tricolor. Ah, o sea, ya te metés en el fútbol. No hay fanática de Brando, ahora ve. Olídate. Ah, mirá de Nat. Justo acá Pau me preguntan en Twitter si Olivia va a ser de Racing o de River. Supongo que va a influir el padre y va a ser hincha de River, ¿o no? Sí. Bueno, hoy sigue el padre porque le va a decir que sea de River, pero ella que no entiende es que los hijos siempre hacen lo que dicen los padres. Bueno, no, no. Mi papá es fanático de Boca y mi hermano es de River. Uy, claro. En mi casa pasa lo mismo. Mi papá es de Boca y River. Va a pasar que él va a querer que la chica sea de River y la chica va a ser, no sé, San Miguel de Jujuy, no sé cómo se llama el equipo de... Cualquier equipo manejado a River. Claro, pero cualquiera menos es el padre. Aparte es mujer, no va a ser futbolera. Claro, no, no, es... Es una pelónica, no es así. ¿Te gustaría que siga la carrera tuya, Paula? Que siga con el tema de actuación, modelaje... No, este chico estoy muy lejos para pensar. Lo que me preocupa a mí ahora es el parto. Claro, sí, claro. Es por otra cosa que pensar en el valor de las contracciones. ¿Y vos estás con ganas de volver a trabajar? ¿Estás también ansiosa por ese tema? ¿O no? ¿Vosotros tenés la cabeza puesta en Olivia? No, no, no tengo la cabeza puesta en Olivia. Estos nueve meses de embarazo fue mi... Que mi prioridad fue mi embarazo y mi vida. Y la verdad que estoy súper concentrada en eso. Obviamente que amo mi trabajo y me encanta y en algún momento volveré. Pero hoy por hoy la verdad que no me desespera. Es que digo, ay, bueno, quiero parir para poder ponerme de vuelta en forma y salir a bailar, ¿no? Quiero parir para poder volver a respirar bien, primero y principal. Y después para, nada, disfrutar. Me parece que es un momento único. El primer bebé no se tiene nunca más. Claro. Así que me parece que está bueno poder disfrutar de la maternidad y todo. Pero bueno, no sé, capaz que nace y a los dos meses te digo, no, por favor. Estoy pidiendo que vuelva bailando para bailarme tres ritmos ahí. Claro, con cuidado. No sé cómo me va a pegar. ¿Le tenés un poco de miedo al parto, Paola? ¿O estuviste tomando clases, cosas que se costumbran a hacer a veces? Tomé clases, fui a un curso de embarazada. Me estoy preparando con una mujer que me acompaña durante el embarazo. Con Vicky seguí, que la verdad es que es una divina. Pero sí, me agarré un poco de miedo ahora. Bueno... Nosotros con todo el respeto del mundo, obviamente vos tenés seguramente tu obstetra y todo este tema. Nosotros te conseguimos una para que le hagas alguna pregunta hasta semanas antes de parir. Eh... ¿Cómo, cómo es el...? Nosotros tenemos en línea a Silvana Cano, que es una obstetra. Dijimos, bueno, ponés un buen momento para que ella saque las dudas, le den un par de consejos. Y que, nada... Así que, un poquito más tranquila. ¿Estás ahí, Silvana? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. Gracias a todos. Bueno, Pau, te dejo preguntarle lo que quieras. Una preguntita, ¿verdad? La que quieras. ¿No la escuchás vos? ¿Hola? ¿Hola? Sí, yo te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿La escuchás, Pau, ahí? No, nada, nada, nada. Pero búscame usted. Yo saludo. No, te saludo. Bueno, decirle la pregunta que ella te la escucha y yo te la repito a vos. Y, a ver, mi miedo es... Mi miedo y es como una duda. Digo, ¿una mujer puede dilatar al punto de que capaz que nazca su bebé sin que ella se dé cuenta? Bueno... Es una duda que está durmiendo sin paz, Nacho. No, bueno, es una duda bastante recurrente eso. Darse cuenta se va a dar seguro. Un poco antes o un poco después más avanzado en el trabajo de parto, pero darse cuenta se va a dar, ¿no? Se va a llevar la sorpresa de encontrarse a Olivia ahí entre sus piernas. Claro. ¿Escuchaste, Pau, o no? No, si a vos te escuchaba en un baño, en un caño, yo la escuchaba en su marina. Bueno... Están juntos. Están juntos. No, te reproduzco. Ella dice que es una pregunta frecuente. Sí. Que no te dé vergüenza porque es una pregunta frecuente. Y que no. Que no te va a pasar, no es que vas a estar durmiendo y vas a encantar. Te vas a dar la vuelta. Te vas a dar la vuelta. Ok. Y otra pregunta tengo también. Sí. ¿Hay posibilidades de que no me duela absolutamente ninguna contracción y tenga la mejor parte del mundo? ¿O sí o sí tengo que sentir algún dolor? Claro. Eh... Bueno, también. Hay posibilidades de que se llegue avanzado el trabajo de parto tranquila, pero lo más probable es que sienta algún dolor. Sí. Lo más probable. Casi todas las mamás les pasa eso que sienten un poco de dolor. No muchas algunas. Ojalá que tenga un trabajo de parto bárbaro, pero lamentablemente no le puedo decir que que no va a sentir dolor. Paula, lamento decirte que vas a sufrir. No, 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 no. La mente es muy importante. ¿Qué es lo que el mundo recomienda? Hay que quedarse en su casa para poder pasar el trabajo de parto en su casa tranquila. Yo necesito que en el momento en que se pueda la peridural me la den. Claro. A ver, no es que quiero sentir... Yo no quiero ser... A mí me apuesto en esto que la peridural es todo lo que tengo que hacer. Lo quiero tener. Así que tenés alguna otra preguntita si ya la dejamos tranquila. No, no, no. Que le agradezco y que, bueno, nada, que me pases un mail por algo. Vale. Bueno. Muchísimas gracias. A Silvana. Silvana, muchas gracias. Silvana, no, por favor. Gracias a ustedes y que tengan mucha suerte. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, ahí después te pasamos el mail. Se quedó hablando con la producción y después te pasamos el mail. Paula, yo te quería preguntar. A ver. ¿Peter va a presenciar el puerto? Sí, lo comenta. ¿Sí? Te acompaña a las clases, a toda la comunidad. Bueno, vinieron a darnos una clase acá de que parte un día, una charla, así como para explicarnos un poco qué es lo que va a pasar. Pero me parece que uno, los somos animales y en ese momento sabemos instintivamente qué es lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, vinieron a darnos una charla, sabemos un poco lo que va a pasar, pero nos vamos a relajar en ese momento, disfrutar y, bueno, nada, no sé si se desmasa o se desmasa. Ahora, ¿va porque quiere o es como una obligación? No, no, obviamente que no va a perderse el nacimiento de su hija y yo creo que él es tan impresionable con la sangre y todo eso que en ese momento uno no va a tener tiempo. Pues yo también, no es que te digo que puedo ver un cuerpo abierto y no me muevo un pelo. La verdad que yo también me impresiono y se me baja la presión y lo que sea, pero me parece que es un momento tan único que estamos los dos dispuestos a afrontarlo y a vivirlo juntos y nos encanta y no entra ninguna cabeza que no esté adentro de la sala de parto. Bueno, en algún momento está un poco de moda, creo que el caso de Carla, se me fue la apellidora, pero bueno. Conte. Carla Conte. Carla Conte. Ella creo que decidió tenerlo, no sé si fue en su casa. Sí, ahí me quedó movida. Una movida. ¿En algún momento pensaste a esto o una cuestión así como ideológica? No, me copa el tema del parto respetado que se llama, que es como, digamos, las mujeres pueden empezar a tomar un poco más de poder sobre cómo quieren parir, en qué posición, de qué forma, cómo quieren recibir a su bebé, y uno cuando entra en el sistema, digo, de la salud en un sanatorio, cuando uno decide tenerlo en un sanatorio, es como que tenés que respetar ciertas reglas que te impone la institución, como puede ser, no sé, el sanatorio, bueno, no sé, no voy a decir ningún nombre, ¿no? Donde al bebé lo sacan, lo aspiran, después se lo dan a la madre, y me parece que esto es el parto respetado que Carla lo tuvo y un montón de mujeres más, y yo averigué, la verdad que estuve leyendo unos libros, es tenerlo en tu casa, hacerlo a tu forma, en la posición que vos querés, sin peligro, obviamente, lo podés tener con tu marido, en tu entorno, en una pileta que también llevan, y me parece que está bueno, digo, a ver, parir es natural, y creo que cualquier mujer lo puede hacer, pero yo no me animaría, pero el tema es que te digo, soy re médico del dolor, y la verdad que necesitaría una especie a la relación número 4. No, claro. Ahora, ¿viste que cuando nacen los hijos de las celebrities, ya nomás ahí aparecen las empresas de pañales, ¿te gustaría algo de eso hacer? Yo ya tengo. Ah, claro, tenés razón, claro. Claro, vamos a ver. Hay que decir que van parte de ir a Oli y comercial y de tener pañales hasta que Oli los deje de usar. Bueno, pero, ¿vas a mostrarla a Oli con los pañales y en una publicidad o no? No, no creo, no creo. No, eso no. No, nosotros somos los famosos. Claro, ¿y eso cómo va a ser? ¿Lo van a mostrar? ¿Van a pedir que no? Viste que últimamente, ustedes están juntos, pero que hay mucho lío con esto que... Mucha cauce larga. Mucha cauce larga. Carta documenta. Carta documenta. Ustedes están juntos, pero lo hablaron con Pedro, ¿cómo quieren que se maneje este tema de la exposición de la bebé? Mira, lo mismo es como me pasa con el tema de mi trabajo, que yo no sé cómo me va a pegar, digo, la verdad que nosotros sabemos que somos esas personas conocidas, nos hicimos conocidos a través de la tele, mostramos nuestra historia de amor, todo, pero la verdad que no sé cómo vamos a actuar con Olivia y si vamos a querer mostrarla, ¿no? Creo que va a ser algo que se va a ir dándonos realmente, ¿no? No es que decimos, no, ahora vamos a mostrar, vamos a poner, veremos en su momento a ver cómo queremos manejarnos con nuestra bebé. Bueno, y acá como tú te querías hacer la última pregunta y ya te explicamos en paz. Más que pregunte es un mensaje personal de un gran fanático tuyo que es mi viejo, el Teto. Y me dice, pregúntale por la madre que hice una publicidad conmigo en Hitachi, me dice. ¿Es el hijo del Teto Medina? El hijo del Teto Medina. El Teto sí, hicieron una publicidad de Hitachi que en su momento, el Teto en un programa en el Cimentelé la mostrábamos en el comercial. 15 veces la mostrábamos en la publicidad. Ahí estuvieron juntos una publicidad que creo que hicieron varias publicidades, que en aquella época, imaginate que mostrar a una chica en bikini estaba totalmente prohibida, así que creo que lo prohibieron en el comercial, pero así siempre nos acordábamos con el Teto de mamá y mamá siempre se acuerda del Teto y todo. Ahí está. Bueno Pau, la verdad que te agradecemos muchísimo. Un placer. Muy generosa con nosotros, hay que decirlo. Un placer. Ahí abajo cuando te llamamos, déjame que cuente esto, me preguntaste el Twitter del programa para ponerlo en tu Twitter y publicar que vas a estar acá, así que te agradecemos muchísimo. Un placer, chicos. Y les deseo todos los éxitos del mundo. Mi última entrevista embarazada me va a parir porque no puedo cumplir. Firmaste un contrato con nosotros que no podés hablar más con medios, ¿no? Totalmente. Ya, 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 por favor. Real tuve la primera. Real tuve la primera cuando Luciano nos va a votar en la última. Claro, ahí está, nosotros en la última. Bueno Pau, un beso enorme y bueno, y lo mejor para vos, para Pedro y para esta bebé que está por venir, ¿sí? Muchísimas gracias y todas las éxitos del mundo. Claro, nos estamos viendo pronto, esperemos. Chao Pau. Ahí pasaba entonces Paula Chávez, una entrevista que muy linda, me gustó lo que hicieron hacer. Muy divertida, muy linda y muy divertida Paula Chávez también. Y está aquí con nosotros el padre inminente, porque ya en unos días, el 28 de agosto. El 28, así que bueno, falta muy poquito, esperando, ansioso, pero mucho más tranquilo de lo que esperábamos los dos. Los dos estamos muy tranquilos, esperando, con ansiedad, pero tranquilos. Pero tranquilos, ¿se organizaron algo? Por ejemplo, porque tener un hijo dicen que te desorganiza la vida al principio. Más o menos, creo que ya estamos preparados, digo, el más o menos tiene que ver con el cuarto, ya estaba como armadito, el bolso. ¿Se tuvieron que mudar o ya estaba? Nos mudamos, nos mudamos. Sí, porque donde estábamos antes era el departamento de Pau. Así que ahora nos mudamos a una casa de los dos. Y estamos, bueno, más cómodos. Ya le armamos el cuarto de Olivia y ya tenemos el bolso para irnos al hospital y a la clínica. Así que estamos, la cabeza ya, viste, cuando va viendo esas cosas también se va a preparar. Vas como relajando un poco, pero por ejemplo, dijeron, mirá, cuando nazcan, o sea, a la noche te vas a encargar de cambiar los pañales vos, de día yo, ¿organizaron todo eso? El otro día tuvimos como una terapia de grupo con amigos que fueron padres hace muy poco y los chicos lo que dicen es que al principio el hombre no puede hacer nada, tiene que dormir. La mamá le tiene que dar la teta, o sea... Le decían a Paula, no lo levantes porque no hace falta, no puede hacer nada. Para que no haga nada, que siga durmiendo. Claro, bueno, pero no, no, yo voy a tratar de ayudarla en todo lo que me pida y en todo lo que me sienta útil para hacer, pero bueno, es algo, no sé ni cómo planearlo porque es algo que no conozco, así que... Claro, aparte se va viendo sobre la marcha también. Sí, así que iremos viendo. Bueno, Pedro, estás a dos, solo para los chicos, de invitar a Julián Güeche en cantidad. Sí, 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 no, me encanta, ojalá que siempre me sigan invitando y si no me invitan vengo igual porque lo disfruto mucho, todo lo que significa el mensaje y todo, así que, bueno, me encanta venir. Jugaste a la pelota, al fútbol tenis. Estabas medio lesionado, me decías recién. Sí, tengo el ligamento cruzado anterior y los meniscos rotos. Hace dos semanas me los rompí y cuando me dijeron de estos partidos dije no, no me lo puedo perder, jugar con mis ídolos, con los jugadores de River y me vine. Y a Paula no le dije nada, se enteró viendo los porteros. ¿Qué hacés? Te voy a matar, no sé qué. ¿Te mandó un mensaje? Sí, sí, porque ahora vamos a ser padres, viste, y yo no puedo estar. Y no, le dije, no, me voy a un sopa a los chicos, no sé qué. Y de repente, claro, habrá visto yo jugando al fútbol, corriendo y me quería matar, bueno. Lo tenés a Nero Valante enfrente, nuestra promesa. No, obvio, pero un placer, un placer. En el momento le quería hacer 20 goles, ¿no? Viste, yo soy futbolero. Pero no, dos genios, así que lo disfruté muchísimo. Ojo, con lesionarlo, porque después viene Ramón y dice, ¿qué hacemos? No, 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 por eso, no. Si era fútbol era más tranquilo, pero acá le tiraban a matar. Sabrina Almedo, aplauso para ella. Bravo. La hija del negro. Quiero que me explique por qué no están filmando la película de su viejo. ¿Qué pasó? Quiero saber, la película del negro hay que terminarla, loco. El negro es de todos, es del pueblo, así que la quiero pronto. Y está el futuro papá, ya papá en realidad, Peter Alfonso. Está a punto de la panza. ¿Cómo está Paula? Bien, bien. ¿Está bien? Tengo el celular prendido, así que cualquier cosa... Quiere decir que a lo mejor arrancamos la nota y te tenés que ir corriendo. Sí, ojalá. ¡Corte! Y después, sí, estos dos personajes, Sabrina Almedo y Peter con nosotros. ¡Corte, dale! ...le pega diferente. Hay personas que lo pueden enfrentar y se pueden hacer cargo y pueden salir adelante. Y hay gente que lamentablemente queda atrapada en un medio ambiente donde no saben para dónde disparar. Y ahí es donde quizás el medio o te ayuda o te deja fuera. Y también está en uno. También hay que poner mucha voluntad, es muy difícil. Es muy difícil. Muy bien. Este... Tenemos a Peter Alfonso, que está con nosotros, ¿eh? Pedrito, que viene a contarnos un poquito lo que es la previa de este momento, ¿eh? Donde se va a convertir en padre en unas horas más. Donde Paula, su mujer, está ya súper panzona. La he visto en fotos, puede ser, ¿no? Está preciosa. Está flaquita. Está preciosa. Qué chupame. ¿Qué crees? Llega a la casa y le pegan. En la casa le pegan. No, yo la vi el otro día. Está bárbara. Tiene una súper panza. Sí. Pero está bárbara, Paula. Porque aparte ella es muy alta. Es una mujer. O sea, es un... Viste, es imponente. Está bárbara. La verdad que lleva un embarazo de vida. En el próximo bloque aquí con nosotros. Y también. Le mando la cautelar. Son pelotas. Un aplauso para Peter Alfonso, que está con nosotros. Bravo. Pítalo. Ya mirá qué cara de sufrido que tiene. Ya viene asimilando. Esperando. Esperando. ¿Para cuándo es? No, la fecha es el 28. Pero bueno, ya está casi en posición, supuestamente dijo el médico. Así que, bueno, en cualquier momento, con el teléfono abierto. Yo creo que va a faltar, todavía falta una semanita para mí. ¿Cómo se está portando Paula? Sorpresivamente bien. No te está rompiendo mucho nada. No, no. Yo pensé... ¿Cómo, sobre el embarazo? No, no. Te juro que pensé que iba a ser mucho peor. Cuando los primeros meses estaba insoportable, pero se sentía mal. Y ahora está muy tranquila. Sí, pide cosas y todo. Linda imagen. Linda imagen le está dejando a Paula. Es linda. Insoportable. No, no, no. Escuchame, ¿cómo insoportable? Se sentía mal. Ahora, ahora estaba... Lo que pasa es que ustedes no viven el embarazo, mi amor. Entonces... Ya te ganaste una enemiga. No, una enemiga no, pero la verdad... No, no. ¿Cómo que sí lo vivimos? Sí, pero no es lo mismo. A ver... No lo sentimos. Te sentís mal. O sea, te genera toda una cosa, una revolución. Y aparte te sentís mucho más susceptible, más sensible. Sí, sin duda. Te sentís gorda. Te sentís... Un montón de cosas. No te entendís tan atractiva. No, para mí es hermosa, pero... Sí, pero es verdad, los demás te ven. No, lo que pasa es que yo pensé que iba a ser tremendo. Yo, digo, imaginé a Paula embarazada, dije... Bueno, me voy a volver loco. Porque ella es tremenda sin embarazo. No, pero a ella, viste, que es muy activa y le gusta ir y venir. Y yo dije, todas esas cosas las voy a tener que hacer yo. Así que... Pero está muy, muy tranquila, lo está viviendo con mucha tranquilidad. ¿Vos creías que esto era joda? No, sí, sí. No, no, pero la verdad... Ay, carpine, nada más. Sí, no. Todo... Igual, viste, que hay mucha maldad. Todos los comentarios de los que son padres es... Uy, lo que se te viene. No, es buenísimo, no es bueno. Bueno, gracias por decir. No, es buenísimo. Pero todos te dicen, no dormís más. Te va a cambiar la vida. Te pido, por favor, cuando nazca, vení a saludarlo a pasare. Perdóname, discúlpame. Sacaste ese mito de encima, porque si fuera tan desagradable tener hijo, no tendría nadie, hijo. El trámite es bárbaro. Y después tenerlo... Después también. Te dan... Igual voy por etapas. Ya estoy nervioso del trayecto al hospital con él. Esa parte te preocupa. Sí, sí, porque ya Paula ya me reta por cómo manejo, que manejo lento y todo. Y imagínate ella... ¿Y por qué no contratás un chofer? Bueno, sí. Estamos pensando en el taxi. Yo si querés te doy el número de la moto que me llevaba a mí al carro. No, es cómodo. Y qué distancia tenés de tu casa. Ah, es cerca. Es cerca, perfecto. Sí, sí, ya lo puse en el GPS para no perderlo. Claro, no, no podés fallar, viste. Vos sos nervioso por naturaleza, supongo. Ese es como la timidez. Va a acrecentar. Y una cosa que dijiste, que me parece que no lo estuviste bien, pero dijiste que ya no tenía sexo. Eso no se hace. No, yo no dije eso. Si tienes sexo, hasta faltan dos, tres días. Hay que tener sexo siempre. Hacemos caso. No, no dije eso. Pará, pará, pará. Que lo pinta de esta mujer. A la mujer hay que... Es una forma... A vos te creas que con payanes era todo así. Aclará que en lo posible con la mujer de uno, ¿no? Obviamente, tu mujer se merece que estés ahí hasta último momento. No, yo estoy, yo estoy. Cada vez que digo, uy, esa panza. No, no. Pero estás porque ella pide o porque vos tomás la iniciativa. Eso sí. ¿Cómo? Era necesario. No, yo estoy siempre a disposición. Para lo que ella necesite. Hoy por hoy estamos muy conectados con el embarazo y todo pasa por otro lado. Y contame, ¿y el bolsito ya lo armaron? Todo, todo. ¿Quién lo armó? Lo armó la esposa de Pelletieri. Ah, mirá. Vino y Coqui, que vino, nos armó todo el bolso. Pelletieri es el jugador de Racing, el volante. Sí, sí. Que jugó en la nube. Exactamente. Y nos armó todo el bolsito, la ropa de los dos, bueno, todo lo que tenemos que llevar de trámite, está todo armado el bolsito. ¿Has asimilado el tema de entrar a la sala de parto, estar con Paula, acompañarla? Sí, sí, no lo puedo imaginar porque no lo sé, nunca lo viví, obviamente, pero... Pues me quedé con la frase que dijiste, que te vas a desmayar, o que Paula dijo, ¿no? Seguro se desmaya. Yo soy un cagón, pero es más, ahora yo me tengo que operar la rodilla de vuelta, ahora ni bien nace Olivia, porque tengo que llegar bien al verano y tengo que operarme ligamento y meniscos y también me da mucho miedo. Y con Paula, igual a mí lo que me pasa es cuando el otro como que sufre, yo como me agrando, digo. Soy más cagón cuando me pasa a mí, pero ahí voy a estar, voy a estar, sí, sí, voy a estar. ¿Y qué pasa si te desmayas de verdad, como decía Paula? Sí, Paula decía, bueno, lo tiramos para un costado y seguimos, no perdamos tiempo en mí, ¿no? Pero no, yo ya estoy ansioso y ahora, si me pasaba hace dos semanas, no, pero hoy como que ya me siento preparado para toda la situación y para todo lo que se viene. Porque ya, viste que uno se va haciendo la cabeza con lo del bolso, que parece una tontería, pero el cuarto de Olivia ya se lo armamos, digo. Y ya hasta conectarte como mucho más, ¿no? Claro, claro. Con la situación real de lo que vas a vivir. Entonces como que ya me siento, y Paula hoy justo me dijo, yo también ya estoy lista, porque hace un par de días fue un mar de llanto de que no voy a poder, de que tenía miedos, y al otro día estoy perfecto, viste que... Bueno, pero sí, eso es típico del embarazo. Ya estás re arriba. Las hormonas, el llanto, todo. Y Olivia viene con un pan debajo del brazo, porque ¿cómo es tu situación laboral? Porque con estas idas y vueltas, idas del sur, de Tinelli, que está pero que no está. ¿Cómo estás viviendo? No está, básicamente. No está. No, no está. No, yo por suerte me tocó en una etapa que no me preocupa mucho porque estoy muy vinculado, todo. Mi prioridad ahora es el embarazo y lo puedo disfrutar y acompañar a pago a los médicos y todo. Pero ¿vos estás cobrando un sueldo de alguna empresa hoy? No, yo estoy vinculado con idas. Con idas, es decir, idas sigue pagando. Sí, sí, sí. Así que nada, esperando. Idas hoy sigue siendo Tinelli. Sí. Hoy. Sí, creo que sí. Sí, sí. Ahora, cuando empiezan todas las versiones, que vende el 30% o que se vendió la totalidad de Ideas del Sur, que arrancaba en junio, pero después fue en julio, pero después fue en agosto. Ya estamos prácticamente para septiembre y todavía, digamos, las inseguridades de la pareja. ¿Por dónde salen? No, sinceramente, se dicen tantas cosas y a mí me marea un poco y yo no... Y no entendés nada. No, no entiendo nada y trato de no meterme. Pero no, ¿no buscás respuestas? No, no, pero la respuesta es, bueno, hay que esperar. Digo, Marcelo supongo que no va nunca más a volver. En algún momento va a volver y hoy por hoy a mí me tienen en cuenta. Así que, nada, hay que tomarlo con paciencia. Yo también ya estamos preparando la temporada para Carlos Paz, para el año que viene. Digo, tengo cosas en octubre. ¿Te llamaron de otro lado para hacer tele? ¿No te llamó nadie la gente sin codificar? ¿No te llamó nadie para hacer tele? Lo que pasa es que estoy como vinculado con ideas. Te llamaron, pero, digamos, fuiste fiel a Ideas del Sur. Por ahí tantearon, pero bueno, nada. Yo, por suerte, hay cosas que salen y siempre estoy muy agradecido, pero hoy por hoy... Sos de los pocos que se quedó ahí, porque la mayoría trató de ubicarse como corresponde también. Como corresponde, por eso. Me parece que es una etapa que, bueno, hay que esperar y ojalá Marcela vuelva este año y haga algo y ojalá, bueno, no tenga en cuenta algo para hacer. Pero, mientras tanto, nada, hay que esperar ya armando la temporada y hoy mi cabeza, por suerte. Digo, si no estaría lo del embarazo, si no me tendría que operar, te volvés un poco loco, digo, volviendo a lo que vos me decías. No, 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 ¿sabés por qué? Según lo que te pregunta Luis, diciendo, bueno, vos estás cobrando un sueldo por Ideas del Sur, pero se empieza a hablar de que Marcelo vende Ideas del Sur, digo, esa seguridad económica que te da que ese sueldo esté todos los meses, si de repente lo venden, quizás desaparece o hay que ver cómo se resuelve. No, por eso, hay que... Sobre todo teniendo en cuenta que viene la bebé, ¿no? Sí, por eso, yo también, con Ideas está todo claro y digo, y bueno, hay que tomarlo con paciencia, no hacerse la cabeza y tener, digo, esto del embarazo y todo me ayuda a no estar tan pendiente de lo que es la laboral. Es tu único trabajo, ¿no, Peter? ¿Ideas hoy o tienes otra alternativa? Sí, el trabajo, el teatro está haciendo. Estamos preparando ya la temporada de Carlos Paz con Freddy Giudica y, bueno, vamos a ver Emilio Dizzi, que vamos... ¿Qué van, con comedia o con...? No, una comedia, es muy potente, porque estamos con efectos especiales, 3D, digo, vamos por todo, así que... Esos son todos hombres y... No, las mujeres no las sé. No están. No las sé. Y vamos a esperar a Paula hasta último momento, quien te dice, tiene ganas. Que salga con Olivia. Sí, sí, pero por ahí se acomoda y tiene ganas. ¿Y padrinos? ¿Tenés padrinos para Olivia ya? Sí, 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 la madrina es una amiga de Pau de toda la vida y el padrino es un amigo mío de toda la vida, así que ya tienen... Sí, ya estamos listos. ¿Y la familia cómo cayó, digamos, todo? No, están todos pendientes, están todos ahí todo el día mandando mensajes y hicimos como un pro de todos a ver cuándo nacía y... Y bueno, ya varios perdieron. Yo dije el 24, así que todavía falta. 24, ¿y dónde lo tienen? Por ahí. Ah, guachito. No, eso es... Yo quería anotar. Ese es un número importante. Viste, se ve que el productor... Sí, la preguntaste como que por ahí pasaba. ¿Cómo van a manejar el tema de la prensa cuando Paula salga de la clínica? ¿Van a mostrar a la bebé? ¿No la van a mostrar? ¿Van a salir? No sé, hay que ver, como... Yo estoy medio reacio, ahora si me decís la van a sacar una foto y digo no. Pero hoy lo siento. Después por ahí, sí, lo vamos a tomar con naturalidad, sabemos que va a estar la prensa y todo, y nosotros somos parte y mostramos nuestra vida todo, pero tampoco para que salgamos con la bebé como un trofeo mostrándolo. No sé, vamos a ir viendo cómo nos manejamos con eso. Me parece que los primeros días, obviamente, vamos a querer estar tranquilos y... Bueno, los dos, tres días que te quedás en la clínica, vamos a estar... Igual es más relajado que cuando salgan de la clínica, se saquen la foto, que después le pongan la guardia en la puerta de tu casa a ver si te enganchan o no te enganchan. Y vos para Laura menos. Claro. Por supuesto, obvio. Te doy el consejo, es más fácil. Igual vos podés querer no bajarlo. No, por eso, no sé. No, no. Personalmente creo que una cosa es lo que haces vos, que es tu trabajo, lo que hace Pablo, y la otra cosa es los hijos de uno que tengan que aguantar el trabajo de los padres. Sí, no, no, por eso. Son dos cosas distintas, parece que... No, a lo mejor llamó Tinelli del Vaticano y aguantámelo para el primer programa. Lo que pasa es que en el caso de ellos le van a hacer una foto segura. A ver, es el requerimiento de la prensa en general. Solo dos conocidos para ellos. Ellos pueden tener... Pero vos decís requerimiento que fuera la bebé nacional. Él tiene derecho a decir sí o no, digamos, no es el requerimiento de la prensa, y por eso el pibe tiene que mostrarlo. Lo que vos decís es real, pero también en la conducta que ellos han tenido con los medios, como se ha formalizado toda la pareja, porque la vivieron casi toda su pareja, fue en televisión, o sea, está bien, está la parte privada, pero ustedes son, obviamente, dos personajes que generaron toda una relación y la gente estaba siempre muy expectante a lo que hacían, lo que no hacían, si era verdad, si no era verdad. Pero si no fuera importante, ¿de qué vivimos nosotros? Perdón. Pero si no fuera importante, nosotros cubrimos por eso, todos los bebés. No, sí, yo a lo que voy es que no estoy diciendo de ninguna manera, no nos vengan a molestar porque, como poniéndome... Te vamos a molestar, te quiero decir. Pero digo, no sé cómo lo vamos... No sé cómo se va a sentir Paula en ese momento. Paula no va a querer salir, me parece. Igual siempre pensé, digo, que muestren la carita del bebé, con lo que cambia un bebé a los seis meses al año. Ni ese, ni ese, ¿no? Ni ese, ¿no? Pero eso es Paula, si no quieres salir, que no salga, lo saca vos. A Olivia, viste, hacemos la foto y va. Y contame, ¿quién armó la pieza? ¿Está armadita? Sí, Paula, todo Paula. Todo lo eligió Paula. ¿Color? No, tiene como crema, verdecito, tiene un sillón verde. Y vos decías todo sí, que te encantaba. Que te gusta, sí. Bárbaro. No hay otra opción para responder tampoco. Pero había algo que no te gustaba. No, no, ella tiene un gusto muy lindo y la dejó hermosa, viste. No es el típico cuarto de nena, todo con mucho color y nada. Después era con los juguetes, no sé, pero... Pero, no, no, es hermosa. Es para una foto, lo dejó muy linda. Y en eso confío mucho en Paula, ni me meto, porque ella sabe mucho y le gusta, además. ¿Y el casamiento, Pitar, que lo venían desplazando, lo poniendo? No, nos íbamos a casar este año, antes de que sepamos de la llegada de Olivia. Y... Así que le aviso a Marcelo, porque por ahí Marcelo no quiere volver, porque pensaba que nos tenía que pagar este año el casamiento. Ah, claro. Sí, avísame con la duda. Sí, sí, por ahí está pensando en eso. No, ahí seguramente va a ser a fin del año que viene. El otro día lo hablamos, así que seguramente Olivia ya va a tener un año y medio, así que va a estar grandecita. Y sí, en noviembre, diciembre, el año que viene seguro va a haber casamiento. ¿Y Paula, que lo del teatro, si es que puede, pero tiene algún otro compromiso laboral? No, ahí hizo un par de fotos o publicidades, pero muy tranqui y lo decidió hacer así. Se relajó durante el embarazo, obviamente, que tenía muchas cosas para hacer y prefirió no, porque al principio también la pasaba muy mal. Estábamos en temporada, dos funciones todos los días y no la pasó bien, así que después se relajó un poquito. Y bueno, nada, ahora después cuando... Lo que te decía antes, cuando tengamos a Olivia, ella va a saber cuáles son sus tiempos o sus ganas, así que todo con mucha tranquilidad irá bien. ¿Y a la noche puede dormir? Porque el otro día por Twitter preguntaba consejos de cómo dormir o si tenía una contractura, y distintas famosas le iban respondiendo y le iban como asesorando. Sí, le cuesta, le cuesta con las posturas, pero bueno, se pone almohadas, todo, y por ahí se levanta a las cinco de la mañana, a seis de la mañana y te lo hace saber. ¡Claro! ¡Despertate! No, no, no te dice despertate derecho, pero hace... O te crees un par de patadas... Sí, sí, o te digo, ¡Uy, perdón! Te desperté, viste, como para que le haga compañía. O pone la tele, pero... No, pero es más cuestión de postura, que no sabe, viste, se pone para un lado de la panza y como que a Olivia no le gusta, él empieza a patear y todo se pone para el otro y se relaja. Pero... Pero en general ha sido un buen embarazo. Sí, al principio un medio medio y después ahora... Con vómitos. Con vómitos, náuseas, y encima haciendo dos funciones todos los días, era como muy difícil para ella, pero no podía relajarse. Y ahora ya llegando al final, por suerte, ya está bárbaro. ¿Y ella no tiene ansiedad del trabajo? Vos decís que ella es inquieta, no tiene ansiedad, siguió haciendo gráficas, ahora como de mamá, de pañales y todo eso, que zafaste ahí, con los pañales vas a zafar, porque ha salvado la vida esa. No, y sí, lo que pasa es que ella no, igual va y viene, no para, viste, va a comprar esto, va... Y... Pero no te dice, che, Marcelo no te llamó. No, no. Mandale un texto a Marcelo, decir, felicitarlo por San Lorenzo. No, no, tiene, tiene ganas, tiene ganas porque ella laburó toda la vida y tiene ganas y... Y bueno, ahora... Por eso, hay que esperar a Olivia y cómo nos acomodamos con ella, lo que vos decías, a ver cuánto duermes y duermes. Claro, así eso, pero te vas a dar cuenta pronto. Bueno, por eso. Y después ahí iremos viendo y por suerte cosas hay para hacer, así que iremos viendo. Pero... ¿Hiciste el curso de parto con ella? Sí. ¿De pre-parto? No sirve para nada. ¿Y? No, porque... ¿Pero lo hiciste en forma privada o con todos los padres? No, yo vino... Ella lo hace con todos y uno, porque a mí me ha dado como timidez, vino a casa la chica y nos enseñó un par de cosas. O sea, que la dejaste sola en el curso. Menos días. No, ella fue un par de veces. No, pero... No, pero... Pobre Gallego con corita la cosa que va a tener que hacer con las preguntas que hace. No, vino a casa, nos enseñó la respiración, todo lo que pasa, te da una cosa que no sé si es real después de... Claro. Viste, te decía, bueno, cuando... Tranquilidad, que esté todo bien y yo me la imagino a Paula. No, no va a ser... No la imaginás. No, no, no. No la imaginás. No la imaginás. Haceme una pintura de Paula en esa situación. Te va a echar la culpa a vos de lo que está pasando. Es que... Me parece que me va a insultar de todas las maneras. No sé, porque tengo eso en la cabeza. Como, tranquilo, ¡No me toques! Esto es como a todos, ya te dije. Ya me imagino en el auto y nos va a agarrar un piquete. Cosas así que a mí siempre me pasan. ¿Cómo es la ida a dormir? ¿Hay televisor en el dormitorio? Sí, sí, sí. ¿Se van los dos al mismo tiempo a dormir? Ella se va antes, vos la atendés. ¿Cómo es esa intimidad, digamos, de pareja? Ella se acuesta un poquito antes, yo llego a la cama, siempre me pide algo de la cocina, voy, se lo traigo. ¿Nunca te termina de vestir? No. ¿Tiene antojos o no? No, no, antojos no. Pero me pide cinco o seis cosas, siempre las mismas, pero no a la vez. Espera que le traiga una para pedirme la otra. Te quiere romper las pelotas. Sí, sí. Y después vemos un rato de tele y ella siempre se duerme antes y yo me quedo viendo tele o viendo algo. ¿Y no hay problemas con el televisor? ¿Por qué? A ver quién agarra el control. Porque a lo mejor te manda a hacer algo para agarrar el control y decir, este está viendo este partido de fútbol, ella me tiene podrida y te pone la novela. No, cuando hay fútbol, por ahí yo me voy al living y me quedo viendo partidos de fútbol o qué sé yo, sabe cuando juega River, por ahí. A ella fútbol no le gusta. No, no, no. Nada. Nada, nada. No se lo banca. Pero se lo banca, se lo banca, sí. Ah, se lo banca. El otro día cuando jugaba los primeros partidos o la definición de Brom de Adroé, yo soy de Brom también, también lo miró conmigo los partidos, tiraba Quiricocho, estaba con el Rosario, todo un hincha más. Ahí sí, pero porque sabía que era algo lindo del barrio. La play quedó archivada, me imagino. No, no, la estoy ahora, la estoy explotando. Pero ¿cómo? Y bueno, me... Dormí y jugué a la play. La tenés abandonada a ella. ¿Eh? ¿Jugás a la play y la tenés abandonada a ella? No, no, en el living juega a la play. Ella a la play ni la toca. No, no, ni la toca. La odia. Ni la toca, la odia. La odia. No, ya lo asimiló, ya está. Y con lo avanzada que están las ecografías hoy por hoy, ¿se puede ver algún parecido? ¿Notan algo? Eh... Sí, a mí. ¿En serio? Sí. Sí, lamentablemente. Sí, teniendo una madre. No sé cómo fue. Ah, ¿según criterio de quién ha parecido a vos? No, no, no. Eh... Se vio una, viste, que no lo ves clarito, pero la 4D, más o menos, decía como que tenía mi nariz... Eh... ¿Qué te pasó en ese momento cuando veías la cobertura? No, fue loco, fue loco. ¿Te emocionaste? No, no, no sé si me emocioné, pero como que me latía mucho el corazón. Si estaba a punto de desmayarse. Porque él se desmaya siempre, viste. No, sí, sí, yo soy. Y... No, fue un momento muy lindo, viste. Pero digo, es algo que no practiqué en casa. Cuando Estelita me diga algo, que yo me despacho, viste. ¡Ay! Es una buena salida. ¡Tenés plata! ¡Un bobazo! ¡Ay, no! Bueno, abrí tu billetera, ¿eh? ¿Crees que ya tenés todas las tarjetas que necesitas? Bueno, ¿estás seguro? ¡Mira! Tarjeta 5 Sud, la tarjeta que te faltaba sacar. 6 cuotas sin interés en toda la compra. Y 24 cuotas sin interés en Electro, en Disco, Jumbo, Easy, Bea y Blysten. Sácala en los stands de Easy o Jumbo y participa por un viaje a Brasil con tu familia en 2014. Más información en www.tarjetasencosud.com.ar Esto va a ser un consejo deductivo, porque me pusieron esto acá. ¿Ve? Sí. Y tiene un botoncito. Supongo que debo tener que apretar el botoncito. Vamos a empezar, ¿eh? Bueno, ante una emergencia médica, policial o de bomberos, es importante poder pedir ayuda rápidamente, por suerte. Tenemos el Emmerphone, ¿eh? El único botón antipánico que supongo que es este tic. ¿Y ves? Vos apretás el botón antipánico, 100% portable. ¿Eh? Y además, si necesitas instalación ni línea, no necesitas nada de eso, ni línea telefónica. Lo tenés en la mesa de luz, en la mesita, ¿viste? Bueno, está durmiendo como Peter y se despierta. Bueno, lo querés apretar, lo apretás, ¿eh? En la cocina o donde estés. ¿Escuchaste un ruido extraño? También, el botón antipánico, ¿eh? Te estás sintiendo mal o no podés llegar al teléfono. Apretá el botón y la asistencia está en camino. Emmerphone, ahora disponible en Buenos Aires y Córdoba. Llama al 0800 10 333 2537 y obtené un 30% de descuento en los primeros 4 meses. Emmerphone, emergencias al toque. Te digo, Peter, porque este es un buen consejo. Está bueno, ¿verdad? Ponele, viste, que te dicen, ay, papi, viene, viene, viene. Y te desmayás. Ah, sí. Antes de desmayar te apretás el Emmerphone y ya tenés la solución. Emmerphone. Imaginate que está así, con la primeriza, ni quiero pensar lo que va a hacer cuando venga el segundo, el tercero. No, 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 el primero es el peor. No, nosotros se crian solos. Ahí están descubriendo. Nosotros se crian solos. Nosotros se crian solos. Se crian solos. El tercero se crian solos. El tercero se crian solos. El tercero se crian solos. Sí. Lo sentás ahí. Ay, yo lo sé, yo soy quinto, hermano. Se criaste solos. Salí de casualidad. Y después cuando Paula por tercera vez dice, andá, me busqué un vaso de andamole. Sí, no, no, ya está. Ni te levantás. Bueno, pero ¿sabés qué? Como nosotros te queremos mortificar, Peter, queremos recordarte aquel momento donde vos blanqueaste en intrusos con Paula el tema del embarazo que se te armó un lío bárbaro. Tuviste que dar explicaciones y te lo queremos recordar. ¿Eh? ¿Lo tenemos ahí, Juanpi? Bueno, Gonzalito, dale. Disculpame, ¿cómo estás de salud, Paula? Porque el otro día anduviste ahí con Paula. Muy bien. Bien. Muy bien. Gustavo Conti dijo, vómito, mareo y náuseas. No, 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 tuve baja presión. Estaba mareada del calor y todo. Gustavo Conti, Gustavo Conti menta. ¿Pero por qué? No, no, no vomité ni nada. ¿Por qué mientras vos hacés la descripción de tu estado de salud, Pedro se ríe, tiene una sonrisa, una leve sonrisa dibujada en su rostro? No es una carcajada. Pensé que no estaba en plano yo. Yo de acá diría que tenés cara de embarazada. ¡Oh! No digas eso. Pero buena, buena, buena cara. Antes de estar hinchada, la hinchada está gorda. Buena cara, buena cara, porque yo estuve embarazada, así que sé como... ¿No estás embarazada? Me acabo de levantar y me dormí como 10, 11 horas. A mí me gustaría que estuvieras embarazada, me encantaría. ¡Oh! 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 ¡Listo! Capaz faltan que se cumplan los tres meses y por eso no quieren adelantarse a decir nada. ¡Ay, chico! ¡Chico! ¡Ya está! Tu mujer, tu amada, la mujer que te está acompañando y que te va a acompañar ojalá toda la vida, ¿está embarazada? Mirá, nosotros siempre tuvimos una gran relación, intrusos a la pareja siempre apostó desde el principio. Yo tengo un gran recuerdo, paparazzi fue mi primer tapa. Pero supongamos que vos tengas que dar una primicia, seguramente se la darás a paparazzi y no a pronto. O sea... Me ponés en un lugar muy incómodo porque sabés que... No, está bien. Vos me estás diciendo que esta primicia, que vos no me podés dar a mí, se la tenés que dar, ponele al programa de Judica. Está bien. Pero te gustaría dármela a mí, por ejemplo, pero digamos, te hubiese gustado dármela a mí, ¿no? Me encantaría. Pero de no haber existido esa exclusividad, vos ahora, por ejemplo, hubieses dicho que sí. De no haber existido, ¿no? Es un genio. Si no fueras parte de la familia de Día del Sur y todo, seguramente en este momento, como estaría diciendo, Sí, Jorge, está embarazada, vamos a ser padres, estamos felices y la felicidad no la puedo tapar ni con un par de anteojos. Esto sería, ¿no? Sin dudas. Sin dudas. Sin dudas, claro, ahí está, sin dudas me diría eso. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Yo no lo quería gritar, digo, yo era más por respeto a Paula. Sí, pero me costaba mucho y nunca me enojé diciendo, no me preguntes más de esto. ¿Y te retaron mucho? No, 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 ella también. Lo que pasa es que salió el rumor de un lado y después como que... ¿De cuánto estaban ahí? Y... 15 días, dos días. Sí, poquito, un mes, sí, menos, enteramos el 28 de diciembre. Sí, el día siguiente estuvieron en el programa y tuvieron que confirmarlo el día siguiente. No, bueno, no, perdón, ahí ya iban tres meses. ¡Ah, ya! ¿Tres meses? ¡Ah, bueno! No, nosotros esperamos el tiempito ese que... Pero en el Días del Sur no te dijeron nada después de que... No, bueno, no. Yo no lo quería ocultar, no estaba esperando una estrategia para un programa. No, pero ellos sí, fue una cuestión lógica. Ah, igual, después, bueno, estuvimos obviamente con Mariano y se lo dijimos ahí, después estuvimos en el piso, pero... ¿Te recordás el momento donde Paula te dice que está embarazada, de qué manera lo armó? ¿Fue armado o fue espontáneo? No, fue, entró al baño con un... Test. Con un test, yo no sabía que se lo había comprado porque se hacía test todos los días, eso, básicamente. ¿Ah, sí? Todos los días, entonces ya ni me decía. Tenía un poquito de ansiedad. Sí, sí, ya ni me decía. Y salió a las nueve de la mañana, ocho de la mañana, llorando, temblando con el cosito, diciendo, estoy embarazada. Era el Día de los Inocentes. A mí no. Ah. Esta me está jodiendo. Yo, lúcido, a la mañana le dije, no, es Día de los Inocentes. No, en serio, así estuve hasta hace un mes diciéndoles Día de los Inocentes. Y ya tenía la panza así. No, no, no podía caer y... No, no, y bueno, lo vimos, me dijo en serio, como que nos pusimos a llorar los dos. Pero a ver, vos decís que ella se hacía todos los días el test. ¿Por qué? ¿Ustedes están buscando el embarazo? No, no estábamos buscando, pero ella sentía. ¿Para qué se hacía? Ella lo sentía. Tampoco lo esquivaba, porque hay forma de esquivarlo. No, no, igual... Claro. Te pegaste de frente con el agua. Habíamos hecho un estudio y había dado negativo al principio de diciembre. Y bueno, no sé por qué. Ella sentía. Ella sintió que estaba embarazada. Sí. Y estaba. Y estaba, sí, sí. Y a mí ya no me decía más, me voy a comprar el test. Le dijo a una productora de la hora, andá y compralo. Pero, discúlpame, si vos no querés, no quedás. No, pero ella sintió... Bueno, digo, pregunto, ¿ustedes se cuidaban? ¿Quién se cuidaba? ¿Ella o vos? La gente no se cuidaba. 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 Pero no está diciendo que se cuidaba. Está diciendo que, al contrario, te está diciendo que ella sintió que estaba embarazada. Por eso se hizo varios test de embarazo en esas semanas. Claro, pero, digo, si ella se hacía test permanentemente, es porque no se cuidaba. No, en ese mes. En ese mes. En ese mes. Yo te entendí. Ella sintió que quedó embarazada. La mujer siente, pero a veces no quedás en el mismo momento. Exactamente. Pasa, te detectan semanas después. ¿Entendés? Claro. Pero mi pregunta pasaba a, ¿ustedes lo fueron a buscar el embarazo o les llegó? Si llegaba, llegaba, ¿no? Inconscientemente buscados. Claro. Eso no es... No, no es que dijimos, vamos a tener un hijo. No. Pero vos no te cuidabas. No. Y ella tampoco. No. Sí, no, no. No me acuerdo cómo fue. Yo estoy pensando ahora, después lo va a ver Olivia, dice, y yo sé que no fue gustado, ¿viste? Y no está bueno. Queda feo. Lo buscamos con mucho amor, mi amor. No estamos casados. Con ese criterio va a decir, no se casaron, no están casados. Así que olvidate, no tengas problemas. Y decime cómo lo comunicaron a la familia. No, empezamos a llamar por teléfono y todo fue muy complicado porque todo con esto era el día de los inocentes. ¿Y no te creías? Nadie nos creía. Encima por teléfono. Che, estoy embarazada, está embarazada Paula. Nadie nos creía, nadie nos creía, hasta que había que repetirlo varias veces y después, bueno, todos se pusieron a llorar, todos muy contentos. Igual había que manejar los medios, porque los medios también estaban diciendo todo el tiempo lo del embarazo. Tenés que manejar la situación mediática y la personal por otro lado. Sí, eso después salió que, creo que Toti Pazman dijo que no sabían, porque nos venimos un lunes a una clínica por acá y no elegimos a nadie y ahí salió. Y bueno, después cuando empezó a salir no sabíamos cómo manejarlo y qué sé yo. Fue todo así como medio complicado, pero bueno, nosotros estábamos contentos. Yo lo quería gritar, no tenía problema, así que bueno. ¿Y cierran la fábrica acá o sigue? No, sigue, sigue, sigue. ¿Cuántos querés te dar? Eh, iba, ahora quiero un nene. El casal. Sí, pero no sé, tres me gustaría. ¿Y Paula? ¿A vos tres? ¿Y Paula? También, creo que por ahí. Es que depende, viste, cuando uno no elige, por ahí te sale nena de vuelta, después otra nena. Bueno, y si te sale nena, te sale nene, ¿qué vas a hacer? Oye, si te sale nena y bueno, si te sale nena, sale nena. Al contrario, para vos mejor. Para vos mejor porque son más unidas a la lucha. Sí, pero vos querés ir a la cancha con el nene, Mauro. Claro, quiero jugar al fútbol. Pero para el hombre, la nena es mucho más dada con el papá que hace nada. Se ve caso. Sí, sí, sí. Te vas a morir de amor, sí. No, no tengo duda. Pero no estoy diciendo, no la quiero. No, no, ya sé. Devuélvanla. Devuélvanla. Hay que ir a la cancha con el nene, ¿no? Sí, claro. No, yo siempre quise nena toda la vida, pero también mis amigos tienen nenes para jugar a la play. Y 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 seguro. Sí, sí. Bueno, con la nueva promo Tan Va, Tan Viene, bueno, juntás cuatro sobres vacíos, compras otro y te llevas uno de regalo, ¿eh? Ahora vas a disfrutar todo lo que te estoy diciendo y mucho más. Consultá los centros de canja en www.tanvatanviene.com Ustedes saben, yo no sé, cada uno, nunca tuve mis planes, en mi caso una nena. Es más, gané apuestas a morir. Yo quería varones por lo que dice él. Yo quería ir con mis pies. Y no me importaba si mi mujer quería nena. O este es de elección. Muy egoísta lo tuyo. No, pero ¿por qué? Egoísta. No me importa nada. No me importa nada. Pero ¿qué hiciste? No podés. No podés que elegís. No. Te voy a decir una cosa. Hay especialistas que tienen que ver con la época donde vos tratás de concebir. Sí. La luna tiene mucho que ver. ¿Te averiguás? Código ventura. La próxima. Te veo a vos esperando a la luna. No, a mí me importaba. Te encuentro la vida y hacía lo que tenía que hacer. Pero me tenía fe. Me tenía fe con los varones. Fue mentalidad. No fue otra cosa. Ganador, ganador. Varón, 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 varón. ¿Por qué no querías nena? Y porque soy un padre muy obsesivo. A lo mejor, imagínate. Por celos. 13 años y decís, papá voy a ir a bailar. No. Yo estoy atrás con la escopeta. Bueno, igual más allá del deseo, de la voluntad. Digo, es el gen del hombre el que determina el sexo de la criatura. Chicos, es Dios. Es Dios que determina. Tiene que ver la luna. Tiene que ver la luna. La luna. La luna. No, tiene que ver Dios, que te manda. Tiene que ver la luna. Acuérdense, si averiguás... Le pregunta, Silvina, le pregunta. No, no, pero averiguás porque hay especialistas que te hacen un cronograma de búsqueda del sexo. La próxima vez solamente en Cuarto Creciente. Sí. Igual por ahí si viene otra nena. O sea, dos nenas y un nene. También, está bueno. Si tuviese que elegir, está bueno. Pero vos querés uno para ir a otro. Uno, uno. Así, dos nenas y un nene me encantaría. ¿Y de qué cuadro lo vas a hacer? Derribo. Ah, derribo. Derribo. No, porque a lo mejor en mi caso yo también lo quería hacer a Nahuel de Lanú y lo hicieron. Sí, después, igual mi papá está ahí un tío. Por eso digo que no es mi hijo. Para tratar la tos, Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Para cortar la tos seca que te impide dormir o hacer otras actividades, Espectosan Antitusivo. Para la tos con flemas, Espectosan, hierbas y miel. Espectosan pediátrico, el jarabe de origen natural y sabor agradable que no produce somnolencia. Y para gastar mucho menos, Espectosan T Caliente. El primero en sobrecito. Muy bien, a ver, poneme el cosito. El peligro. El cosito. Upa, upa, upa. Redondeamos. ¿Qué pasó? Esta no es Estelita, eh. Esta no es Estelita, eh. Tenemos que redondear. Estos productores. Tenemos que redondear este. Que un gusto con este. Gracias a ti. Bueno, entonces quiere decir que entre el 24 y el 28 puede haber novedades. No, puede haber ya novedades. Claro. Yo relojeo el teléfono. En el sanatorio no vas a tirar. No, ahí está. Está por ahí, uno acá cerca. Muy cerca. Te digo que Paula está en el médico. Sí. ¿Cómo sabes? ¿Viste? Porque ya lo estamos monitoreando todo. Todo, eh, un chequeo, nada. Rutina. Sí, todo rutinario, de cómo está todo. ¿Antojo me dijiste que no tuvo? No, nada, nada. Igual quiero que le digan a Jorge cuando lo vean. Yo pensé que lo iba a ver hoy, pero estoy muy enojado. Nosotros también. Nosotros también esperábamos verlo. Sabés que queríamos verlo. Queríamos verlo. Tenemos que hacer unos rechazos. Sí, estoy muy enojado. ¿Por qué? Yo también. ¿Por qué no vamos juntos a buscarlo? Yo te voy a decir lo que me pasó. Nosotros en el verano también hablábamos, antes de que sepamos que estábamos embarazados, hablábamos mucho del compromiso y como que nos protegíamos de nuestras mujeres, como bueno, esto, lo otro. Y me dejó en evidencia. Se fue hasta allá, viste, con toda una cosa bárbara, todo. Y Paula me miraba y vos me dijiste un anillito así nomás. Peter, está imposible, Jorge. Es otro Jorge. No lo vas a identificar cuando vuelva. Mucha bronca. ¿Te lo puedo asegurar? Está como afrancesado. Sí. Lo perdimos. Lo perdimos. Lo perdimos. Viste, aquel chico jovencito de Monroe ya está en otro nivel. Ya está en otra cosa. Así que bueno. Bueno, te agradecemos, Peter, siempre tu buena onda, tu buen humor. Por favor. Este, mandale un beso grande a Paula. Esperamos que salga todo fantástico y tenés hinchada acá. Sí. Así que bueno, al día siguiente de Nace la traigo y... Y yo digo sí, viste. Bueno, lo mejor. Bueno, muchas gracias. Mándale un beso a Paula. Está nerviosísimo, porque Nora va a ser papá, ¿eh? ¡Pieter Alfonso con nosotros! ¡Adelante, Peter! ¡Pieter! Espera, tenés que pasar por aquí. No, después, 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 querido. ¡Pieter! ¡Está por nacer Olivia! Ya, en cualquier momento. Tengo el teléfono prendido. ¡Ay, qué nervios! No, igual falta unos días. La fecha es el 28. El 28. Yo le hice, sí, sí. Bueno, un beso a Paula, que nos debe estar viendo. Beso a Paulita. Está viendo, está viendo. ¿Qué panza que tiene? Enorme. ¿Cuánto es gordo? Ella... 17. Yo sabía, no lo quería decir, 17. No, está un poquito más. ¿Está? Unos kilitos. Unos kilitos. Pero ella baja enseguida. Tiene una figura fantástica. Sí, está preocupada, pero baja enseguida. Y ya la beba también, ya está como 3.600. Y claro, sí, seguro. Y mirá la Olivia. Se hace esperar. ¿Esta era la fecha? No, el 28, así que... Pero ella ya tiene un poco de contracción. Ah, tiene algunas contracciones. Todos los días, pero... Sí, por ahora se lo está aguantando. Así que, bueno, esperando. Bueno. No sé cuándo será, pero... Esperar. Pues es la primera vez que vino y nos... Sí, sí, me estoy muriendo de nervios. Era virgen de la chiqui. Sí, sí, sí. Era virgen de la chiqui. Era virgen de los almuerzos. Bueno, como si estuviéramos en casa. Bueno, muchas gracias. No necesitas nada que te haga pasar un mal rato. Ahora pase por detrás. Por atrás, por atrás. Sí, sí, sí. Hay que pasar por delante. Reciba un querido amigo, el señor... Almuérzan hoy con la señora Mirta Legrand. El señor Sergio Massa. La señora Malena Galmarini. La señora Coqui Ramírez. El señor Aníbal Pachano. El señor Peter Alfonso. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un brindis por el doctor Massa. Doctor, te digo, sí, sí. Sí, Sergio me gusta más. Sergio, mira, te voy a tutear. ¿Te molesta? No, para nada. Por Sergio. Por Olivia, que está... Mira, una persona del equipo me decía... Ay, si llega cuando estamos en la... Mirá la gente de televisión. Por Malena. Muchas gracias. Por Coqui. Gracias. Por vos, Pachanito querido. Y por vos, Coqui. Amorosa, ¿eh? Gracias. Y por ustedes. Ay, perdón, que no. No, por favor. Por el público que nos está viendo también. Por todo mi equipo. Por América, por el Demol, por mi equipo querido. Haciendo un lío barra total. Por todos los que están detrás de cámara. Por el día de los niños. Sí. Por los chiquitos. Por todos los chicos, ¿eh? Hoy cumplimos 17 años nosotros. ¿Qué? ¿De casados? Gracias. Déjame un poquito con mis otros compañeritos de mesa. Peter, estás tranquilito, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora... Por el almuerzo, ¿no? Sí, sí. Ahora yo me relajé. Ya está. Sí, sí. Estaba nervioso. Me da mucho nervioso. Pero, Peter, yo pensaba, qué vida la tuya, ¿no? Sí. Mirá, de trabajar en la producción de Tinelli, qué oportunidad que te dio, maravillosa, ¿no es cierto? Sí, en el 2003. En el 2003, sí. En el último video match. Que estabas en la producción, ¿no? Sí. Qué cargo tenías, exactamente. Asistente de producción. Asistente. De producción. Y... ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo te ve? ¿Un día en el estudio te llama? ¿Cómo es? Yo no me acuerdo muy bien. No, empezamos con este tema de Paula en la cocina del show, que era el programa que hacíamos con Mariano Yudica los sábados. Sí, sí. Sí. Y un día vino Paula como invitada, yo le canté. Y después, bueno, lo hicimos en showmatch. Sí. Yo siempre estaba al costado del estudio, grabando con Mariano Yudica todas las notas. Y vino Marcelo, me dio el micrófono y empecé a cantar. Sí. Muy mal, por cierto. Pero... Pero bailabas muy bien, aprendiste mucho. Después aprendí. Mejoraste, quiero decir, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí, mucho mejor. Es cierto, Pachanito, que se perfeccionó mucho, mucho. No, me costó mucho al principio con todo el tema de la timidez. A mí al principio me temblaban las piernas. Y tu perro, Moro, ese perro es humano, ese perro. Es humano, sí. Es impresionante. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Vos te acordás? El perrito es tremendo. Tremendo, corriendo para el estudio. Pero es impresionante. Y ahora tenemos a la hija de Moro, que se llama Renata. Ah, Renata, sí. Y vive con nosotros también. Y sí, estamos tratando de ver qué va a pasar con la beba, ¿no? Sí. Cómo se van a llevar y eso. Son perros buenos, pero... Pero bueno. Decime, Peter, y vos que estás tan cerca de Tineni, ¿por qué Tineni no está en la televisión? Me encantaría saberlo. Qué enigma ese, ¿eh? Qué enigma. La gente... Vos, Coqui, que estuviste enamorada de él. Asumilo, Coqui. Me parece que pusiste una... Estamos pidiendo que asumas tu enamoramiento. Yo la vi, yo sé. Yo estaba segura que estaba en la coca. Estaba en la coca. Tineni es un hombre para enamorarse. El hombre para enamorarse. Sí. Ah, tengo un llamado. Tengo una sorpresa para un comensal. A ver quién está en línea. ¿Cómo le va, señora Paula Chávez? Y la vamos a aplaudir. Hola, mamita. Hola, mamita. Paula, yo no puedo creer que vas a ser mamita, Paula Chávez. No puedo creerlo. Ay, sí, mierda. Estoy por explotar. En breve explotó. Sí, directamente. La panza. Yo te vi con una panza enorme. Pero de cara, como siempre, divina. Y ella va a adelgazar ese día. Sí, gracias a mi novio que dijo que engordé 17 kilos. En realidad engordé un poco más, Mirta. Yo dije 17. Yo le dije 17. Ah, yo te quedo callado. Está muy bien. No, yo fui yo porque lo había leído. Mucho 17. Nena, te comiste todo, ¿eh? 17 eran hace dos meses, Mirta. Ahora vamos un poco más. Estamos en las 19 por ahí. ¿Y qué antojos tenías, Paulita? A ver. Me agarré antojos de zapallito. Tarta de zapallito continuamente y mandarina. Uy, que están carísimos los zapallitos. Carísimos están. ¿Y qué otra cosa? Y bueno, me agarró por la mandarina. Eso está bien. Eso es accesible. Sí, pero viste que tú antojó. O de repente quería comer todo el día ensalada con acheto balsámico y cebolla. El acheto. Eso es rico, riquísimo. Pero a uno le pasan cosas raras en el embarazo. ¿Cómo qué? A ver, contame. No, no sé. A ver, primero acostumbrarse una con el cuerpo como va mutando. Es lo más lindo del mundo estar acostumbrándome de adentro. Te voy a interrumpir. Y cuando das a luz, te vas para adelante. Te caes. Te caes porque no tenés más panza. Pero me da miedo a la luz. Es verdad, perdí la estabilidad. A mí me pasó. Yo tuve dos embarazos y después que tuve a mis chicos, me iba para adelante. Y decía, ¿pero qué me pasa? No tenés más la panza. Caminás sin eso delante. Sin eso maravilloso. ¿Partan la normal o te estaría? ¿Qué? No, no. Yo natural. Ay, Mirta. Me da miedo a mí. Oíme una cosa, Paulita. Un embarazo y un parto no es una enfermedad, querida. No es. Hoy en día no te duele nada. No sentís nada. Es maravilloso. Es maravilloso. Las primerizas tienen miedo. Y es natural. Yo también, cuando fui primeriza, también tenía miedo. Pero todo es fantástico, querida. Además, todo esfuerzo vale la pena. El otro día me agarró así como una crisis que creo que le debe agarrar a todas las primerizas que me agarró un ataque de llanto por miedo. Y Pedro me dijo algo muy cierto, que tenía razón. Que, claro, estoy tan conectada yo con la vida y con mi hija, digo. Que no iba a nacer hasta que yo no esté preparada y se me vaya ese miedo. No. Y así fue. Me pasó esa crisis ese día que lloré, lloré, lloré y no podía creerlo como estaba pasando. Y de repente al día siguiente como que recobré fuerzas y, bueno, ahora ya estoy lista para cualquier cosa. Mira, Paula, van a ser los padres más felices del mundo. Muy bien. Te cambia la vida. Te cambia totalmente la vida. Te cambia totalmente la vida. Totalmente, totalmente. Para mejor. Es lo mejor de la vida. Es lo mejor que nos puede pasar. Un beso, Paula. Así que, Coqui, usted también se me apura, querida. Usted se me apura. A ver si, este, el golfista, este, donde pone la pelota pone... ¿Vos sabés que ahora que digo esto? Durante años, hasta el día de hoy, se cuenta una anécdota. Me da vergüenza contarla. De De Vincenzo, el gran De Vincenzo, ¿no? El gran campeón golfista, número uno en la Argentina. Y, este, y que se contaba que yo... No sé si lo voy a contar. Que yo había invitado a la señora De Vincenzo a la mesa. Y que yo le pregunto, y usted, antes de salir a un campeonato, ¿qué hace usted, señora? Le preguntaba. Dice, le beso las pelotas. Y yo le decía, las de golf. Hasta el día de hoy me lo recuerda. Yo nunca la conocía, la señora De Vincenzo. Nunca estuvo aquí. La voy a tapar porque estoy colorada. Paulita, te despedimos con un aplauso y vas a ser una mamá divina. ¡Viva! Que yo de Olivia. ¿Qué va a hacer? A ver en el signo. Yo no entiendo mucho el signo. Y está entre... Si nace en fecha, va a ser Virgo y si... El 28. El 28. Sí, sí. Así que... ¿Quién es tu médico, Paula? No sé si... El doctor Germán Bantilo. Ajá. Y me estoy... Me estoy preparando igualmente con una mujer que no es partera, pero me acompaña durante todo el embarazo, que es Victoria Seguic, la verdad que es un amor. Y ella la verdad que me tranquilizó mucho. Voy en grupo con otras madres donde todas... Ahí plasmamos nuestras dudas y miedos. La verdad que está muy bueno, así que le mando un amor para grande a Vicky. Bueno. Y espero que le des el pecho, ¿eh? Porque hay que darle el pecho a los chicos, ¿eh? Sí. Eso dicen que es lo que adelgaza. Sí, sí. Eso te adelgaza, sí. ¿Eh? Exclusivamente hasta los seis meses. Hasta los seis meses. Si es por mí, no me mandaría dos años. Si es por mí, no me mandaría dos años. Dice que le va a dar hasta los dos años a ti, Nati Oreiro. Así que veremos. Yo le di hasta el año y medio. Bueno, grande, grande. También la mamá tiene que cortar un poco. Sí. A mí me mandaron a cortar un poco. Si no quedaste aferrado así. Yo estuve una vez a la bomba tucumana, ¿se acuerdan? La collera amarilla. Gladys. 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 Gladys, la bomba tucumana. Me dijo que hasta los seis años. ¡No! ¡No! ¡Qué mudo! Yo tenía un compañero de colegio, Diego Mussi, amigo. No, 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 porque es amigo, porque además le decían el teta musí porque había tomado la teta hasta los cinco años. Pero eso no está bien. No, eso no está bien. Pero está bueno. Eso es un... El chico se aferra a la teta a la madre. No, no, no. La chica también se aferra. Igual... No, no, no. Bueno, ¿se fue Paula ya? Se fue. Sí, un besito grande. Chao, querida. Un beso. Un beso para vos, amorosa. Bueno, qué divertido. Bueno, tengo mensajes del público. ¿Me comieron o no me comieron, chico? No, estaba enredado esto. Qué bueno que haya logrado sentar juntos a Coqui y a Pachano en su mesa, ya que tenía entendido que se llevaban mal. ¿Es cierto, Carmen de Caballito? ¿Qué? Carmencita de Caballito. ¿De dónde salió? Yo te voy a contar. Con Peter yo lo conozco como productor y fue el primero que le puso un tutú. Sí, me puso. Para que hiciera un cuadro musical contigo. ¿Vos te pusiste un tutú? Sí. Para salir al aire. Para salir al aire. Parece que era un camarín. Yo le puse un tutú para que hiciera un personaje para el que estábamos haciendo Circo a Pachano. ¿Vos qué pensaste un tutú? ¿Qué va a pensar Olivia cuando lo vea el papá? ¿Qué es eso? Es que hay que buscar esa grabación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Imagínate a Sofía conmigo cuando aparezco en una pantalla que me quiere matar. Creo que se ve realmente. Pero Sofía ya es también parte, es un artista, ¿no? Pero vos decís que a Sofía le ha molestado mucho mi transformación. Te voy a investigar un momentito. Uy, sí. Te voy a investigar. Ay, hay que terminar. Decime, Peter, ¿y vos a qué jugabas cuando eras chico? Contame. Porque es el día del niño, entonces no nos olvidemos de eso. He querido mandar un saludo a mis sobrinos Delfino y Fran y mucho fútbol. Hacía todo el tiempo fútbol en el club inglés ahí en mármol con mis amigos. Nosotros jugábamos todo el día fútbol o con la bici o a tirar bombitas en el verano. Son cosas que ya no se hacen. Pero básicamente fútbol, todo el día. ¿Y qué te enamoró de Paula, además de ser muy bonita? Al principio su chuequera. Nunca escuché a nadie que dijera que se enamoró de una chuequera. No digas eso, no le gusta a ella. No, no, le encanta. No, no le gusta, pero siempre lo disimula. Yo nunca le vi la chuequera. Nunca. Es bastante. Mirá que hemos hecho desfiles juntas, yo conduciendo y ella desfilando. A ella se preocupaba porque me decía que no le iban a llamar más como modelo. ¿En serio? Porque se iban a enterar de la chuequera los diseñadores y no le iban a llamar más. Ah, estuvimos en Tucumán en un desfile. No sabés cómo la aplaudieron muchísimo hace dos años. Sí, es que la hice muy popular. Vos te reías con lo que te decía Tiner. Sí. Eran muy graciosos. Esos diálogos de ustedes eran muy, eran encantadores. Es que yo en realidad estaba muy nervioso ahí siempre. Sí, porque yo trabajaba en la empresa. Digo, y no me quería ser ni el gracioso ni nada porque era mi jefe, Marcelo. Ese jefe. Y tampoco que antes tenía... Sí, es durísimo. No respiraba cuando bailaba. No respiraba. No respiraba. O sea, respiraba. Trataba de respirar. Sí, trato, trato, trato. Muy difícil. Pero cómo fue evolucionando, terminó bailando muy bien, muy bien. Sí. Después lo disfrutaba. Antes estaba pensando los pasos que iban todos y no, no, me ponía muy nervioso. ¿Te olvidó alguna vez una coreografía? Sí, mil. Sí, a todos. ¿A vos también te pasó? Sí. Y me fui corriendo enojada porque uno no... Se te pone la mente negro, ¿no? Es tremendo. Es un nervio. Pero fueron un poco los casos que se retiraron así de irse del set. Sí, sí. ¿Los chicos hacían y seguían? Claro, seguían. Y seguían. Yo creo que en una semi con... Justamente conmigo. ¿En qué cuentas están? Me enojé conmigo misma. No, me... Aparte es como una vergüenza, es una... Es tremenda. ¡Maravillosa! Gracias, mi querida. No. Esta mujer está enamoradísima. ¡Enamoradísima! Bueno, chicos, nos tenemos que despedir. Mil gracias. Un placer haberlos tenido acá. Un besito a cada uno. Un beso, Peter. Muchas gracias. Divina, divina, divina. Gracias, mi querida. Una belleza. Muchas gracias. Doctor Maza. Malenita, querida, un beso. Muchas gracias. La vestiste divina, Claudio. Genio. Esto es para Peter, un regalito para la bebida. ¡Ah! Muchas gracias. Bueno, gracias. Esto es para la señora de Maza. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, mi herida. Gracias, querida. Ustedes, gracias. Hasta el próximo domingo. Mañana, lunes, feriado nacional. Ya sabemos, querido. Es lo que estoy anunciando. Y este... Los espero como de... No, como de costumbre, no. Los espero el domingo próximo a la una de la tarde en punto. Yo no sé si salgo el sábado. Ya me van a avisar. Yo les voy a avisar cuando salgas. Pero se prolonga. Vieron que la televisión te dice el saldo que viene, dale, dale. Bueno. Cuando salga, yo les aviso. Hasta el domingo a la una en punto. Que tengan un fin de semana muy feliz. Y recuerden, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te tratan. Un beso enorme y un aplauso para mis sentados.